Luego de quedar eliminado el Toluca en la última jornada ante Mazatlán y no calificar al play-in y también del cese de Nacho Ambriz, el Toluca hizo oficial a su nuevo director técnico para sustituir al mexicano, Renato Manuel Alves Paiva, mejor conocido como Renato Paiva, es el nuevo DT de los Diablos Rojos. El director técnico Renato Paiva ya tiene experiencia en el fútbol mexicano, anteriormente dirigió a León en la apertura 2022 y registró 6 victorias, 4 empates y 8 derrotas en 18 partidos. Es así como Renato Paiva es el nuevo timonel del Deportivo Escarlata para la temporada 2024. A decir verdad no se tienen más registros en cuanto al palmarés de este DT, por lo cual de todos modos deseamos las mejores de las suertes a nuestro equipo, el Deportivo Toluca. Que a pesar de no tener refuerzos confirmados y no tener otras cosas en mente ya a corto plazo, esperamos que sea un buen inicio de torneo, a lo cual la afición no se ilusiona mucho. Ya que las mismas cosas que se dicen siempre son las que ahora Paiva mencionó, que el Toluca será diferente, que el Toluca irá por más que irá por el título, hasta no ver, no creer. Entonces, deseamos lo mejor para nuestro Toluca ahora al inicio del torneo.